Hola, ¿cómo están chicos? Chicos, hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Estaba viendo un podcast sobre Molusco. Ustedes saben todo lo que ha pasado con Molusco y Residente. Molusco y Coscuyuela, ¿no? Y vamos a escuchar un poquitito porque voy a dar mi opinión referente a algunas cosas. El podcast prácticamente dura 30 minutos, después tiene un segundo que dura como una hora. Obviamente no vamos a reaccionar a todo, pero un poquitito. Más que la reacción, obviamente podríamos reaccionar a este podcast, pero a la misma vez dando una opinión. A FullermanXPR, que si no eres parte de las familias, suscríbete. Recuerda que este canal es sin censura, así que las personas que quieren llorar, a la ver, hermano. Vamos a full. Con todo, vamos a bajar un poco el volumen, ¿no? De esto, ahí sí, para que no nos llegue el cover rate. ¡Vamos! Listo. No les debería dar vergüenza, como yo dije en el story. Pero señores, estos son 35 contra 1. O sea, aquí hay que contar a toda la gente que ha hecho tiradera que son famosos y que los conoce mucha gente. Sin contar la cantidad de gente y cantantes que no son famosos, que se han montado una pista para tirar a Residente también. Que me parece raro, me parece raro, porque es una porquería canción. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo primero que voy a poner esto es porque yo voy a tratar de dar una opinión neutral, chicos. Lo digo sinceramente porque aquí, por lo que yo escucho, no es tan neutral. Si Residente, y hay que también hacerse cargo de las cosas, ¿no? Si Residente prácticamente dice que le quiere, que él menciona a personas y les da de comer, recordar que Residente ha hecho tiraeras que no han recibido respuestas, como la de J Balvin. Entonces prácticamente, entonces, ¿por qué razón Residente le tiró a J Balvin si J Balvin jamás le respondió? Entonces, ahora ocupar el contexto de que todos comen gracias a ti es un poco difícil. Y a la misma vez también, si haces una tiraera que es hacia Coscuyuela, porque creo que es la parte central, ¿no? Y dentro de ello, habla de Benny Benny, habla de un sinfín de personas. Es un poco ilógico, incluso te montas en un género para decir que tú eres el mejor en esto, etc. Que viene diciéndolo hace mucho tiempo, ¿no? Que él es el rapero número uno, el que la lleva, por así decirlo. No creas que no te van a tirar, ¿no? Yo creo que es un poco ilógico que no te van a tirar. O sea, si yo soy un artista y canto, qué sé yo, bachata, y digo que los demás cantantes o artistas de bachata son una mierda, ¿qué espero yo? Que me responda solamente uno. Es que cualquiera, cualquiera se puede montar. Vamos. Y tú las porquerías no las contestas. Claro. ¿Para qué contesto las porquerías? Eso es raro. Señoras y señores, ¿hace cuánto, estamos con el elenco cronológico de los hechos, ¿hace cuánto Residente sacó la tirajera? ¿Eso fue el viernes? El jueves. El jueves. Jueves. Ajá. Viernes. Sábado. Domingo. Lunes. Hoy es martes. Seis días. Llevan tirando la Residente. Ya, huevón. Pero qué, qué jalabolas, huevón. La concha es mar. Si aquí estamos hablando de un artista, hermano. O sea, lo que pasó con Shakira y Piqué, ¿cuánto duró? A día de hoy, huevón, todavía hay noticia. Me estás jodiendo. Pero, ¿cómo tanto, molusco? No, no jodas, la puta madre. Diz que una porquería de canción. Yo no quiero saber cómo estos panas hubieran reaccionado. Cinco días, cinco días, cinco días, porque todavía no termino. O sea, cinco días. No, no se cuente el primero. Gracias, este, Warrington. La... El cerebro. Este... No, no, no. Alí, quítate. Alí. Bien quitado. Y de vuelta. Ahí está. Mira, cinco días, Jeon. Ajá. Reaccionando a una basura de canción. Yo no quiero saber si esa canción hubiera estado dura. Yo no quiero saber si esa canción hubiera estado dura. Porque si llega a haber estado dura... Pero habla de la basura de reacción que él mismo dijo que fue tremenda hace algunos días, que fue tremenda la canción de Residente. Y ahora... Es que yo no entiendo, huevo, ahora. Según los conocedores de la música. Porque también tengo que hablar y defender al pobre de la pulpa. Un pana que lo invitamos aquí porque es conocedor de la música urbana. Y le han caído encima hasta Cosculluela. Cosculluela le tiró a la pulpa. Esto es increíble. Pero vamos por el paso, señoras y señores. Vamos por el paso. Pero, ¿cuál es la lógica, no? O sea, tú puedes dar tu opinión, todo lo que... A ver, si yo aquí estoy dando mi opinión, obviamente las personas de las cuales yo estoy opinando podrían decir algo en contra mío. Y tienen plena libertad, ¿no? Porque que yo sepa, no hay un contrato en el que yo diga ¡Ay, sabes que yo puedo hablar de ti! Toda la mierda que quiera y tú no tienes que decir nada de mí. Pero, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Cosculluela o cualquier artista no puede ahora mencionar a los poscateros. ¿Por qué razón no puede mencionar a los youtubers? ¿Por qué razón? Si sabemos que esto es un base de publicidad muchas veces, ¿no? Yo mismo trabajé mucho tiempo, qué sé yo, produciendo, etcétera, etcétera. Después dejé, como ustedes saben, mucho tiempo, ¿no? Dejé eso. Pero yo mismo apoyé a muchísimos artistas de reggaetón en su momento. Entonces, inclusive haciendo pistas, modificando, editando, letras, etcétera. ¿Por qué razón hoy en día se ve como algo especial lo que siempre ha pasado? Recordar que antes eran los canales de televisión versus reggaetonero, los canales de televisión versus traperos. ¿Por qué ahora Molusco se siente tanto como que es algo extraño, ¿no? Una persona que lleva mucho en el movimiento como para esta huevada, ¿no? Ayer leí, ayer leí alguien que le dijo, wow, que influenciable es La Pulpa. O sea, no es que no puede tener una opinión diferente a la tuya. Mano, La Pulpa, si es un tipo que es cero influenciable, es ese maná. Yo nunca le dije lo que tenía que decir por ese micrófono. Incluso él dijo que la segunda canción de Aikos, que yo le estuvo dura. Él lo dijo aquí. Robert, te voy a ir a este espacio porque siento que quieres hablar, pero vamos. Sí, sí, yo te siento. No, no, no. Papi, si tú supieras. Hay una conexión. Hay un hilo rojo. Hay un hilo rojo entre nosotros. Sí. Lo que pasa es que fuera de broma, a Robert, como Robert tiene contacto con todo el mundo, mucha gente... No, 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 yo no tengo contacto con nadie. No, 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 pero mucha gente... Yo ni, yo ni... Yo no me dejo... Yo no... No, porque has tenido la mala experiencia de que realmente mucha gente te... por mi opinión, realmente, pues, como si Robert a mí me controlara. Ya, huevón, pero se está haciendo la víctima, ¿ah? La víctima, ¿para qué tanto, bolujo? No, no joda, ¿eh? Caballo, o sea que... No porque Robert esté en este programa de radio, significa uno, que él va a opinar lo que yo quiera que él opine, número uno. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque el video anterior yo había visto incluso que la chica, que no sé cómo se llama, había hablado bien ella y los otros chicos, los que estaban al lado tú y yo habían hablado incluso bien de Coscuyuela y ahora es como todo lo contrario. Lógicamente, esto es lógico, que hay un acuerdo ahí. ¿Seguro? Y número dos, que a través de él, él me va a influenciar a mí para yo opinar lo que tú quieres que yo opine. Pues no. Pero si eso está pasando, huevón. Pero es que no. Ok, NK Profeta, que hace, en el 2018 sacó una canción. Un saludo para NK Profeta. Que para mucha gente él ganó esa ronda contra el residente y se respeta. Y se respeta. Pero ¿por qué para mucha gente? Porque no te pones en la gente, no eres parte de la gente, ¿no? O sea, si gana residente, ahí te pones en la gente. Pero el problema que yo tengo aquí es que estos papichis han utilizado la excusa de que recién se tardó disque nueve meses para contestar la coscuyuela. Pero esa excusa yo no la puedo hacer y utilizar ahora para NK Profeta que se tardó cinco años. NK Profeta se tardó. No, hume. Oye, pero ojo que en la tiraera de NK Profeta versus residente, el mismo le dice que llegaron a un acuerdo, a un acuerdo. Yo creo que Molusco, no sé, él reacciona a canciones, ¿no? Este, este, este youtuber reacciona a canciones al igual que lo hago yo. Entonces, ¿cómo vas a estar hablando de algo sin, sin siquiera, no sé, huevón, aquí hay algo raro, ¿no? No dos meses, cinco años para responder una canción de residente y le contestó en el 2018. Ah, pero con NK Profeta eso no se puede utilizar. Con residente sí que se tardó nueve meses, pero con NK Profeta no. Pero nos estamos volviendo con mis hermanos. Entonces, yo no voy a poner la canción de NK Profeta completa, porque dura catorce minutos. Diablo. Dura catorce minutos. Pero, pero este no es problema que sea larga. No. Esta no es problema. Esta está dura. Esta está dura. Y no aburre. Y no aburre. Y no aburre, que mamadores, weón. Que mamadores. Y ahí le hizo la segunda. Las chicas se dieron cuenta que le hizo la segunda. No, weón, pero está impresionante. No se siente. No se siente. Mira, se evita, se evita. Esta canción es seguir. Molly, Molly, esta es. Si hay canciones largas buenas, es la NK Profeta, Molly. No, hay canciones que son tremendamente buenas y son, mira, Hombre No, que el nombre real es Hombre No, que es la tiraera que hizo Héctor El Fader, ¿no? A Don Omar dura cuánto? Dura muchísimo. Me parece que son 17 minutos, 18 minutos. Pero está considerada una, bueno, la mejor en el reggaetón, de las tiraeras que han salido. La mejor de las tiraeras. A mí no me importa si una canción dura 9 minutos. Obviamente, claro, me aburre cuando ya se pone repetitiva, ¿no? Pero una canción que dura 9 minutos, como una canción que dura 5 minutos, 4 minutos, creo que está bien. Incluso, incluso, creo que viene desde otro punto. La tiraera de Residente que estuvo buena, tiene buenas barras. Yo no lo niego eso, no piensen que no le estoy dando a... No se la estoy dando a Residente. No, la verdad es que estoy tratando de ser lo más neutral posible, pero digamos las cosas como son. Residente, todos esos minutos no lo ocupó para Coscuyuela, lo ocupó para tirar a un sinfín de artista, a un sinfín, incluso a dos géneros completos. Se montó en el reggaetón diciendo que prácticamente es una mierda y a la misma vez también de que él era el mejor en el hip hop, ¿no? El que la lleva. O sea, Molusco, hay que decir las huevadas como son. O sea, yo creo que tu amor en este momento, yo creo que Molusco está en celo en este momento, ¿no? Yo creo que están en celos, ¿ah? La chica ahí tiene una... También yo creo que entró en celos. Una buena... Tiene que tomen otra, Molly. Qué imbéciles, bro. A la verdad que estos papeles... Pero ¿qué quedó recaliente? Molusco quedó recaliente. ¡Molly! Ya la gente no habla de Coscullo, la va a empezar por ahí. Es que los protagonistas prácticamente ya eso murió. Sí, sí, ahora son los... El corillo... Ahora están los que salieron aprovechando esta oportunidad para... Pero sí, bueno, ellos también están aprovechando esta... ¿Sabes cuántos videos han hecho hablando del mismo tema? ¿Sabes cuántos videos ha hecho Molusco hablando del mismo tema? ¿Cuántas Storyline? ¿Cuántas huevadas? ¿Cuántos posteos hablando del mismo tema? Y ahora resulta de que los demás... O sea, Residente hace que los demás se monten, ¿no? Y los demás le tratan de sacar provecho, pero... ¿Pero qué pasa ahí, ¿no? ¿Cuál es la lógica? Cinco años se tardó NK... Yo pensé que estaban bien ellos, habían terminado... Pablo habla dentro de la canción que sí, para más, ni que rompió unos codios. Lo que yo siento que NK profeta es que buscó una mera excusa para montarse un beat y meterse en la ola. Pero vamos a ver cuánto dura esto. Yo quiero que la gente hoy coja este... Pero yo creo que eso está bien, ¿no? A ver, perdón lo que diga y no lo digo solamente porque fue NK profeta un abrazo tremendo. De hecho, me comentó la misma reacción que hice yo sobre el tema del... Esto también ha pasado con Residente. J Balvin estaba topísimo, topísimo, me refiero en el top, topísimo, cuando Residente le tiró y Residente en ese momento no estaba en el top. Entonces, what the fuck? ¿Qué pasa? Ahora resulta que si los demás artistas lo hacen, está mal. Vuelvo a repetir, vuelvo y repito, exactamente lo mismo que tú, Molusco, estás haciendo, ¿no? Le has sacado el provecho máximo a este tema. Y creo que si se lo sacas tú, lo saca otra persona, NK profeta, Coscuyola, que también le saca provecho, ¿no? Si ahí hay dinero, los views, todo eso, todos saben esa huevada que hay dinero. Residente, ¿tú crees que qué? Que la canción la tiró y no está cobrando por el tema. Está cobrando, obviamente. Incluso yo creo que a muchos canales les llegó el aviso de copyright y todo eso. Eso, ahí hay dinero, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, Molu? Yo creo que están remordidos, huevón, impresionante. Y vamos a ver cuándo Residente y FED se termine. A ver, de todos estos panas que le están tirando, a ver cuál termina relevante y de cuál la gente sigue hablando. Vamos. Quiero que no anoten cuál es la fecha. de hoy, coño, este teatro es 18 de julio. Pero qué bravo, qué bravo que estar Molusco, huevo. Anoten. Anoten esa vuelta. Se ha montado, mire hermano. Yo creo que a nadie le importa. Yo me pregunto en estos momentos quién en este momento está siguiendo la línea de Molusco y está escribiendo literalmente. Ah, sí, voy a tenerlo. Huevo, es nadie. Es él, es él. Y ni siquiera los que lo apoyan porque, mira, los que están atrás le hacen la segunda pero es que habla solo y nosotros te hacemos la segunda, ¿no? Hasta un moridiví se montó para tirar una tira de la residente. Vamos a escuchar un pedazo de la canción de NK Profeta que al parecer que los recursos que utilizan, o sea, que las excusas que utilizan para atacar a residentes no corren en otra gente. Es para residentes nada más. Papi, ¿puedes bajarme eso, por favor? ¿Qué es para eso nada más? Son 14 minutos. NK Profeta, no, no hay problema con 14 minutos. Ah, pero residentes, 9, muy larga. NK Profeta, 14. ¡Uh! Ya, weón, si eso ya lo dijiste hace rato. Está, está, a ver, voy a adelantar un poco, weón, porque, qué manera de llorar. Claro, va a recorrer eso, diga, va a vender. Mira, pero es que residentes están 9 meses, no sirve, ¿sabes? Ya, la concha de esa madre, ¿qué? No venga con esa vuelta con nosotros. Vamos a escuchar pedacitos, porque, por cierto, nos tira, NK Profeta. Ajá. Sí, vamos a escuchar. Ah, nos tira, nos tira, nos tira. Perdón, pero que yo sepa, cuando hablan de Molusco es él, Molusco, él, nos tira, está hablando de montarse, weón, está tratando de tirar a los demás para que le hagan la segunda. Escucha parte de la canción de NK Profeta aquí en Molusco y lo reggaetero. Weón, puede que este video lo baje, te digo sinceramente. La punta adelante. Si como rapero nos faltan el respeto, nosotros responderemos con toda contundencia. Porque, ok, ponle pausa, porque lo que pasa es que ahí, mira mano, la escena venezolana está muy dura. Vamos a establecer que los raperos de Venezuela son muy duros. O sea, aquí que nadie les quepa la menos duda. Nunca le vamos a quitar un mérito a los raperos de Venezuela. Son unas bestias. Hay una escena enorme y muchos raperos que ni conocemos nosotros que le meten en la madre. Eso sí es cierto. Entonces, pues se sienten como que Residente no es parte de esa escena y por eso, y yo lo respeto. Por eso está bien. Yo no soy quien para decir Residente sí, sí. A ver, a ver, no, no, yo creo que nuevamente está tergiversando aquí. Aquí está tratando de decir que los raperos de otro país, en este caso Venezuela, da lo mismo, ¿no? Voy a hablar de países en general que no son conocidos. A ver, vamos, vamos, quiero que les recuerden esto. Miren lo que dice acá. Me meten en la madre. Eso sí es cierto. Entonces, pues se sienten como que Residente no es parte de esa escena y por eso, y yo lo respeto. Ya, que Residente no pertenece a parte de ellos, por así decirlo, y por eso, trata de decir que por eso le están tirando. Cuando en realidad es el mismo Residente quien dijo que era el número uno de los rappers. ¿Ah? Que era el mejor en esto. Vuelvo a repetir. Si yo hago algo, una canción contra de la bachata, puede venir como aventura, como el bachatero de Hong Kong, como el bachatero de Argentina, de México, cualquiera puede venir a criticarme, porque todos son partes del género, ¿no? Y si yo estoy no dando nombres, sino que hablo del género en general, es que cualquiera puede responderme. Pero eso está bien. Yo no soy quien para decir Residente sí, 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 no, ya. Pero si le ha estado al Residente a cada rato, weón. Tú no eres parte de la escena si ellos no lo... Yo no soy parte ni de nada. No foderse. Yo no soy parte de nada. Sin parte de nada. Yo no soy parte de nada. Así que, si entiendes, pues también se le respeta. Si tú consideras que Residente no está en el top 10 y en el top 100 y no está en la escena de rap, me parece maravilloso, se oto opinión y mete mano, rompe. Vamos a seguir escuchando. Que nadie nada antes. Día, guau. Ah, ahí hay un corte. Ahí hay un corte. A ver. Se oto opinión y mete mano, rompe. Vamos a seguir escuchando. Que nadie nada antes. Guau. No, Molo, lo que pasa es que el intro Residente es muy largo. O sea, se da la demasiado venida a lo que es, Moli. Ya, chicos, dejamos esta wea hasta acá, de verdad. Yo creo que esta hembra está en cero en estos momentos. No, está cagado, weón. Moluco, está cagado. Yo creo que falta... Es que lo apoyaron todos. Es impresionante, weón. Es impresionante y el título dice Residente le dio de comer y a Capela tiró mejor que NK Profeta. Y lo único que ha hablado de momento es lo lamentable y triste que es la vida de Residente porque todos le tiran la concha de su madre. Deja de llorar, weón. Se parece... No sé, weón. Se parece a ella. Ay, bueno, esto es incensura. Adiós. vamos a acelerar vamos a acelerar de particular. Gracias.